1, 2, 3... Ay, no veo... es la toma. Pero este ya no me has reaccionado. No. Es una nueva cansa. Ah, es en inglés. Sí. ¿Eso era embrujada o qué era? Sí. Creo que sí. De cuero. La canción. Estas mujeres... ¿Por qué estas mujeres tienen canciones? Es que... No entiendo, no entiendo. Sí, sí, sí. Es el de... Es un poco la ropa... Es que se estira así... ¡Látex! 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 Se estira así... ¡Látex! Es que hay ropa que haces así... Sí, sí. Es como su nombre. El sombrero, madre mía. Y el make-up. Sí, tiene... ¡Guau! Y... Todos. Nosotras en jalón. Mira, no, es que... Mira, no. Mira, y se ven a la... Y eso, ¡guau! Claro. Es un movimiento... Me pareció... Marini con canta. ¿Y su voz? Ah, tiene este efecto. Sí. Me encanta. No, no! No, no! No! Qué guay! Me encanta la canción! ¡Ah! Me he visto qué guay aquí de eso! ¡Lessu! Qué guay. Sí. El sonido de ese salía en la otra canción al principio. Es muy de Yuon. Voy a volverlo a poner. Es que a mí cuando se tiraron al suelo y se tiraron así. Y luego las piernas. ¡Mira cómo pierdo esto! ¡Increíble! ¡Mira Ireira! ¡Guau! Es que es increíble. Veis que han llegado todo de rojo. Es increíble. Está muy bien. ¡Uff! Me encanta. Me encanta. ¡Ay! Reina. Estoy esperando a las rapinas. ¿Os acordáis? Sí. Sí. ¡Wow! ¡El outfit! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta muchísimo. Me encanta muchísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y ya no es. Me encanta. ¡Ah. ¡Oh my god! ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Y el fuego de dentro? La flexibilidad de esas mujeres Los pelos de la punta Sí, muy bonito Y esa chica... ¡Cuidado que le dice! Dios, eso es muy... ¡Buah! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Quiero escucharlo! ¡Quiero escucharlo! A lo mejor están haciendo como un ritual Sí, porque además Si os viajáis cuando estaban ahí En plan ellas alrededor y en medio O sea, es muy de bruja ¿Sabes? Eso de... ¡Vuelvo, vuelvo! La parte de las sillas Mira eso, mira Con el fuego ahí ¡Shhh! ¡No hay paz! ¡No hay paz! Eso y vamos Oh! Está aquí muy corto Es que esos movimientos ¿Quieres ver este? Sí, en el labio, ¿no? Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Va por capítulos Viste que ponía capítulos 3 Qué guay Esa canción, Elena Qué fantasía No sé, pero va a ser el 1 o el 2 No sé, pero va a ser el 2 El 2 era el que reaccionamos Y el 1 es el 1 O sea, que están todos relacionados Puede ser Todos brujas El que vimos era como el ritual ese que subían por el este Es que era una pasada O sea, este grupo está siendo increíble De verdad Que la enterraban viva Y tenía como estacas ahí Así Súper guay Bye, Sikis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!